No quiero que me cambies porque no quiero cambiar Quiero tomar tu mano y salir a caminar Tampoco quiero que me esperes ni hacerte esperar Quiero que seas lo primero que yo vea al despertar No quiero que me cambies porque no quiero cambiar Quiero otro de tus besos para ponerme a volar Tampoco quiero que me esperes ni hacerte esperar Quiero hacerte el amor y entre tus senos reposar Ponerme a pensar que sos lo mejor que a mi vida Le pudo pasar, me enseñaste a amar De los malos recuerdos me hiciste desolvidar Sos la única mujer a la cual Le enseñé a enrolar pa' quemar y volar Hace un viaje sideral cada día aferrado a usted más Sin importar lo que digan los demás Ponerme a volar a tu lado contigo mi negra Yo me siento relajado, enamorado de ti y de tu piel Te convertiste en mi riel del cual Tanto necesitaba lo que tanto buscaba A mi me encontró yo, la encontré a ella Estrella perdida en el firmamento Contesto me traes o no te has dado cuenta Que cuando me miras pones a mi mente lenta Cuenta que si una mujer provoca eso en un hombre Como yo cambiaría su vida Pero yo no quiero perder lo que soy Y voy pensando en ti en todo momento Siento que eres lo mejor que me ha pasado Olvidado está todo lo malo Jalo contigo a donde sea como quiera Al son de tus pasos, al son de tus besos Y eso que me trae loco por ti Tú por mí que más te puedo decir No quiero que me cambies porque no quiero cambiar Quiero tomar tu mano y salir a caminar Tampoco quiero que me esperes ni hacerte esperar Quiero que seas lo primero que yo vea al despertar No quiero que me cambies porque no quiero cambiar Quiero otro de tus besos para ponerme a volar Tampoco quiero que me esperes ni hacerte esperar Quiero hacerte el amor y entre tus senos reposar Como pudo pasar, como pudo empezar Una relación que no iba a funcionar Que más la te quería tanto que fui un tonto Al pensar que me aceptarías por la pinta que monto Lo siento tanto pero no aguanto que quieras verme De otra manera a la que ya conociste Te enamoraste de mi ser y es triste pensar Que quieras cambiar algo de mi Solo lo puedes mejorar lo que yo siento por ti Los cambios dejémoslo para otra ocasión Prefiero andar por la vida Roto el corazón a dejar de ser lo que ahora soy Pero mira nena que por ti a donde quiera voy Vámonos a las estrellas Solo prende el blon y de un beso lleno de humo Perdamos la razón Que el amor entre nosotros sea el único que exista Hasta que de poco a poco la desvista Y se siente el placer, el cariño que poseo Se sienta en las nubes puedo ser tu morfeo Para darte sueños que no puedas olvidar Que te llene de éxtasis y lo malo pueda sanar Pero nos quedamos en el limpo y nos ponemos a jugar Que más da lo que sea a tu lado No quiero que me cambies porque no quiero cambiar Quiero tomar tu mano y salir a caminar Tampoco quiero que me esperes ni hacerte esperar Quiero que seas lo primero que yo vea al despertar No quiero que me cambies porque no quiero cambiar Quiero otro de tus besos para ponerme a volar Tampoco quiero que me esperes ni hacerte esperar Quiero hacerte el amor y entre tus senos reposar Amar y sanar en cualquier momento Que jamás tengamos escasez de sentimientos Solo quiero gritar que te quiero a los cuatro vientos Que sin tu presencia mi vida Sería otro tormento, otra pesadilla más Bendito fue el día que te pude conquistar Y jodido el día que de ti me tenga que olvidar Y jodido el día que de ti me tenga que olvidar La casa SH representa Y por allá en el beat